¡Hola amigos! Aquí estoy montado en uno de mis dinosaurios favoritos, que es del que vamos a hablar hoy. ¿Que cuál es? ¡Ja ja! Nada más ni nada menos que el famoso Triceratops. Pues ya saben, acomódense porque empezamos con el vídeo. Los DinoRiders Y aquí estamos ante uno de los dinosaurios más reconocibles de todos los tiempos, el Triceratops. Es por esto que en Tycho se esmeraron mucho en hacer este juguete, y se nota, haciendo del Triceratops uno de los dinosaurios más importantes de la línea DinoRiders. Y esto lo vamos a ver a continuación. El Triceratops fue fabricado por Tycho en la primera serie de producción de DinoRiders, en 1987. En la portada vemos una genial ilustración de combate, aunque se puede apreciar un error. Le dibujaron dientes puntiagudos al Triceratops, cuando en realidad se trata de un dinosaurio herbívoro. Al levantar la tapa abatible vemos instrucciones y contenido. Y tras el plástico transparente vemos al juguete en su interior. Por tratarse de un dinosaurio grande, trae dos tripulantes. Y estos son Hammerhead y Sidewinder, los malvados guerreros Rulons. En el caso de Hammerhead, lo cual significa cabeza de martillo, por razones obvias, es una figura cuyo molde ha sido bastante utilizado para crear otros personajes. Además de que Hammerhead es uno de los personajes más importantes dentro de la línea DinoRiders, ya que es uno de los oficiales de alto mando bajo las órdenes de Krulos. Concretamente el líder de la sección de los Sharkmen, hombres tiburón, ya que su cabeza, como podemos ver, representa la de un tiburón martillo. Posee las típicas articulaciones de cualquier otra figura, como podemos ver, y resulta gracioso ver cómo gira la cabeza, ya que esta es mucho más ancha que larga o alta. Pues así es nuestro amigo Hammerhead, un personaje importante. En el caso de Sidewinder, sí, se llama igual que el famoso misil IM-9. Como podemos observar, es un cobra. Ese es su grupo liderado por Rasp bajo las órdenes de Krulos. Sidewinder es un soldado de menor rango. No sé si oficial o no, pero no tan relevante como Rasp o Hammerhead. También es una figura hecha a base de un molde ya bastante repetido. Y ya que conocemos a los dos tripulantes, pasemos a conocer ahora a su montura, el gran Triceratops. El Triceratops está bien logrado. Como podemos ver, posee sus característicos ojos, los tres cuernos, que es la característica principal de este animal, la gola nucal, esto es lo único que diría yo que debería haber sido liso y no con este escamado, ya que esto era una parte ósea, una parte sólida del animal. Pero bueno, escapa. La cabeza va sujeta al cuerpo mediante unos tornillos verticales que le permiten poder oscilar y mirarse a los lados. Debido a que como camina a pilas, por ser un dinosaurio grande, al caminar hará que la cabeza se vaya moviendo como si estuviera mirando por donde camina. El escamado del resto del cuerpo luce muy bien. Esta escama sobresale un poco y tiene un motivo que luego veremos. Las patas están rígidas, solo se mueven cuando activamos el mecanismo para que lo haga caminar. El cual tenemos aquí abajo y funciona con una pila mediana. Como podemos ver, el mecanismo que hace que camine está bien logrado y hace que parezca que el animal está vivo. El molde usado por Tycho para hacer el cuerpo del Triceratops es el de Ceratóxido Grande, el mismo que se usó posteriormente para el Torosaurus y más tarde también para el Pachirinosaurus o Pachirinosaurus. Como podemos ver, lo que cambia son los colores y las cabezas. Así que en el mismo molde pudieron hacer tres dinosaurios diferentes y que todos luzcan bien. Posteriormente, Tycho volvió a fabricar el Triceratops en la línea Smithsonian Collection de 1992. Este difería de la versión Dino Rider, en que no traía accesorios y tampoco tenía el motor para caminar a pilas. Además, un año más tarde, ya en 1993, Tycho adquirió los derechos para hacer juguetes sobre la línea Kaidelaxan Dinosaurs y el Triceratops fue vuelto a incluir. Esta vez traía accesorios más acordes a esta temática, como una catapulta sobre su lomo y un cazacráneos un tanto diferente. Pues ya conocemos a los tripulantes y al Triceratops, así que antes de equiparlo, vamos a conocer un poco más de este animal en la realidad. ¿Cómo fue este dinosaurio? El Triceratops fue un dinosaurio ornitistio herbívoro perteneciente al grupo de los Ceratóxidos y dentro de este grupo era uno de los más grandes. Su nombre procede del griego y significa cara con tres cuernos, haciendo alusión a su característica más evidente. Ha visto lo que actualmente es América del Norte en el periodo Cretácico y un ejemplar adulto podía llegar a medir cerca de 9 metros y pesar hasta 9 toneladas, demostrando que era un animal muy corpulento. Se podría decir que después del Triceratops es uno de los dinosaurios también más famosos y ha hecho multitud de apariciones en series, películas, siendo una silueta que resulta muy reconocible en la cultura popular. Domina el poderoso Triceratops que camina armado hasta los dientes. Y este es el equipamiento que trae el Triceratops. Vamos a colocárselo por partes. Empezaremos por el casacráneos para tenerlo controlado. El casacráneos del Triceratops es uno de los más grandes. Ya lo tenemos controlado, así que ahora procederemos al resto del equipo. Excelente, el controlador funciona perfectamente. Y ahora lo tenemos totalmente equipado. La escama que veíamos antes, la cual sobresalía y que estoy señalando ahora mismo, sirve para mantener el arnés que no se caiga hacia adelante. El enganche del asiento trasero en el arnés es bastante frágil y suele partirse, como es este caso. Pero hay una fácil solución para ello, la cual consiste en levantarlo y colocarlo así. Y así se mantiene perfectamente. Ahora llegó el momento de colocar a los tripulantes. Pero como los asientos están un poco altos, menos mal que nuestros amigos tienen una escalera para subir. Y aquí los tenemos, Hammerhead. Y Sidewinder en el asiento trasero, vigilando la retaguardia. Este animal es el equivalente prehistórico a un tanque pesado moderno. Ya que esta tremenda bestia está muy bien equipada. Como podemos ver, estos potentes lásers en sus laterales, los cuales pueden oscilar ligeramente. También pueden oscilar verticalmente, para defendernos de los esterosaurios. Estos lásers superiores junto al asiento y el propio asiento, pueden oscilar también un poco verticalmente. Y el asiento rotar, pero está muy ajustado y no quiero forzarlo. Al otro lado tenemos esta antena radar, que nos permitirá estar en contacto con otras unidades de combate. Dicho sea de paso, el puesto del asiento delantero y el radar, pueden intercambiar sus posiciones. Incluso en la portada del juguete, podíamos ver una distribución del asiento y el radar en la ilustración. Y la contraria en la foto que se ve al lado. En la parte trasera se encuentra este asiento, con estos lásers operados por Sidewinder. Para defendernos de quien se nos acerque por detrás. Además, este puesto está adaptado para que la cola del dinosaurio salga bajo la silla. El Triceratops es tan poderoso, que hasta el propio Krullos usa este asiento delantero, cuando no está montado en su Tiranosaurio Rex. Mira. ¡Vaya, vaya! ¡Bien, muchachos, andate! Y aquí tenemos al Triceratops listo para el combate. Este animal podríamos decir que es la némesis del Torosaurus de los Valorianos. Si queremos un Triceratops en el bando Valoriano, podemos usar para ello los accesorios del Pachirinosaurus, que como podemos ver, le queda muy bien. También podríamos usar los accesorios del Torosaurus, pero como podemos ver, no está adaptado para ello, y nos queda este hueco vacío aquí. En definitiva, el Triceratops de Dino Riders es un juguete muy divertido, muy completo, y el favorito de muchos. Una pieza altamente recomendable para cualquier fan de esta línea de juguetes. Triceratops con movimiento auténtico a pilas, Estiracosaurus y Ketakualtus con su equipo de campaña, Dino Riders de Comanxi. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. ¿Y eso? Los Valorianos, ¿cómo pudieron hacer casetando si tenemos un radar aquí? ¿Me da que estos están usando la antena para otra cosa? Pero están viendo el partido, que nos atacan, en marcha. Uno por adelante. Otro por atrás Uy, ese es peligroso Con los cañones pesados Ya sabía yo que el Triceratops puede con todo Pero si usan la antena bien No para otras cosas Ya saben, si les gustó no se olviden de darle a like Suscribirse, comentar y nos vemos en el próximo video